Los insectos se comunican por medio de las sustancias químicas que desprenden, las feromonas, y cada especie tiene su aroma característico y único. Cuando la hembra está preparada para la cópula, emana la sustancia aromática para que el macho pueda localizarla. El macho ha percibido el olor. Mientras, el macho comprueba el estado de su órgano reproductor. El macho se acerca. Encuentra a la hembra en el lugar donde el aroma se hace más intenso. Ha llegado el momento. La hembra de mayor tamaño es la más activa. Tras la cópula, ya puede poner los huevos. Tras la cópula, ya puede poner los huevos.